En este momento nos preguntaba a la gente en el chat que quién chingados es el tal Pancho Céspedes. Le comentaba yo ahí con una pésima imitación que se trata de un vato que se hizo famoso de la noche a la mañana con una canción que sonó mucho durante algún tiempo, en los años 90 si no me equivoco, o a principios de la década del 2000, una canción que estuvieron ahí promocionando en Tevazteca por una telenovela, me parece, una telenovela de esas chafonas que tienen ahí en Tevazteca y etc. Y que iba así, le digo, esto es una imitación muy mala, que iba así de ¡Esta vida loca! ¡Loga, loca! Ese es Pancho Céspedes o Francisco Céspedes, el tipejo este que tiene usted en pantalla. Digo tipejo porque, mire, por mucho que podamos tener algún tipo de diferencia política con alguien, con cualquier persona y con alguien, con cualquiera, sea quien sea, así sea el nefario de Felipe Calderón, así sea el nefario, bueno, el destructor de Enrique Peña Nieto, como el mismo diablo causante de muchas de las problemáticas políticas en México, Carlos Hernández de Gortari, todos los seres humanos tienen derecho, tienen derechos, tienen derechos fundamentales. Y, por supuesto, que no se le puede decir la muerte a nadie. Es una gran pendejada eso. Una cosa es lo que pensamos políticamente, nuestras ideologías, nuestros mismos ideales. Y otra muy distinta es desear la muerte a una persona, en definitiva. Sea quien sea, sea el más nefario de los nefarios como le es el comandante Gorola. Nunca se le va a hacer desear la muerte. Lo que se desea es que, en frente a la justicia, enfrente a las consecuencias penales, humanas, de sus actos, en algún momento, ahora que está, pues, también denunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, bueno, pues ahí sí, ¿no? Pero de ninguna forma atentar contra su vida, contra su persona, eso no tiene nada que ver. Sin embargo, hay pendejos allá afuera que, debido a su origen, pues, facho, a su origen ultraconservador, para todo, para todo, tienen un comentario de este estilo, comentario pendejo, asqueroso, violento. Es algo que los ha identificado durante mucho tiempo a los fachitos, a los conservadores, pues, siempre son violentos, al no poder ganar una conversación, siempre quieren dar madreando a su interlocutor, a la interlocutora, son los que están de acuerdo con la represión del Estado, cuando ellos creen que es necesaria, que son los mismos imbéciles que siempre tienen la idea de resolverlo todo a puñetazos, o a toletazos, y que, además de todo, le desean la muerte a la gente, y, miren, no solo la desean, ¿no? Creo que es algo que viven ellos, esa muerte vive en sus corazones, negros, oscuros, malvados, como en el caso del tal Pancho Céspedes, quien este fin de semana, pues, se hizo la graciosada de hacer declaraciones muy pendejas a los medios de comunicación, ya sabe, estas revistas del corazón y la chingada, en las que le desea la muerte al presidente López Obrador por haber invitado a su compatriota Díaz Canel, presidente de Cuba México. Esa es la razón por la cual el tipejo este que se hizo famoso de la noche a la mañana por una pinche canción, es que le dio por por ofender y por hacer un llamado violento en contra del presidente de México. Pero, mire, no lo escuche de mis labios, aquí está ese pinche conservador asqueroso y violento. Cuando uno viene a un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone para el Cibado se se puede invitar a cualquier presidente pero porque entonces por eso me cae muy mal ese tipo de manera que se muera. Este domingo ¿cómo celebró el día del paro? Bueno, ¿dónde ustedes que los adoran? Hay mucha gente que adoran a los presidentes. Lo quieren, güey. Lo convierten en Jesucristo, güey. ¿Qué tal? Y el próximo año son elecciones. A los presidentes a veces se mueren por eso. Se pelea con la gente. No sé si don David es que desde el temprano le dijimos que si por favor podía conservar los subtítulos que era que ustedes le dijeran los subtítulos ahí. ¿No? Pero bueno, mi señor escuchó ahí va de nuevo la gente se va conectando y me pregunta ¿quién es este güey? Ya le dije yo a usted que es el vato ese que se volvió famoso de la noche a la mañana por una pinche canción. Y nada más, ¿eh? Yo no sé, yo no he escuchado ahí de ¡Ay, no mames! En el festival Fulanito ahí fue Francisco Céspedes con su gran repertorio y el nuevo álbum de Francisco Céspedes de vamos a verlo escucharlo en la neta, ¿no? Nada más esa canción esa pedorra de ¡Esta vida loca! ¡Loga, loca! Así que cosas que se volvió pues, miren a lo mejor y llamó la atención por lo pues no sé, ¿no? Por los tonitos que hacía se volvió pegajosa pero creo que esa canción de esta vida loca es tan pegajosa como esta de si tú sientes que te pica la colita en una de esas tienes lombrices bueno, pues a este le está picando mucho la colita porque ya le cayó el pueblo encima y tuvo que hasta pues suspender su cuenta de Twitter vamos a escucharlo otra vez ya que don David dice que pues que sí se entiende ¿no? Don David como él es parte también del Caribe cree que todos los mexicanos entendemos los acentos aquí y allá ¿no? pero a veces don David es difícil entender ciertos acentos hay gente que nos subtitularía nosotros los mexicanos porque no nos entiende bien de alguna de otra cosa y digo se pusieron los a hacer los que nos cuesta ponerlos don amigo hombre si ya estaban ahí es para para utilizarlos hombre pero bueno vamos a vamos a escuchar a Pancho Céspedes hombre uno viene de un país que tiene mucha necesidad donde hay un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y no pone por encima de los si tú puedes invitar a cualquier presidente me lo puedo poner porque entonces por eso me cae muy mal ese tipo me voy a hacer buena ese domingo ¿cómo celebró el día del paro? ¿dónde ustedes que los adoran? hay mucha gente que adoran a los presidentes lo quieren lo convierten en Jesucristo y el próximo año son elecciones a los que lo presiden la gente se muere por eso se pelea bueno pues ahí lo tiene usted de este cuate como intentando hacer un acento mexicano a la vez y etc se reporta que es mexicano cubano que él está naturalizado como mexicano miren el origen del pendejete este pues lo de menos esa es la realidad no podríamos de ninguna forma ser xenófobos con él el contexto es que es uno de esos cubanos que odian todo lo que tiene que ver con su gobierno hay muchísimos de esos en Miami desde hace décadas que tienen ideas muy confusas a veces y que terminan siendo terminan en el clasismo en el racismo en la discriminación de personas como él que están en contra de en contra a ver no me pongo en el cuadro gracias que hablo que poner en contra del régimen esa es la la idea que plantean estos pues estos cuates que según ellos todo está mal por la isla y etc sus autoridades y ya son mire una queja de décadas de la época macartista pues problemática ya es para algunos termina siendo medio asquerosona pero bueno hubo obviamente una cantidad de respuestas duras en contra del famosón de una canción el famosón de una canción entre estos la esposa precisamente el presidente López Obrador quien escribió en sus redes sociales en una de estas historias que son que pasaron de volada que pues bueno México le ha dado todo lo que lo que tiene que por favor esperaba que no lo olvidara el tal Francisco Céspedes la doctora Beatriz Gutiérrez Müller al citarlo dice que no le desea la muerte sino una vida feliz para que no odie por supuesto Pancho Céspedes también así como de la noche a la mañana se volvió famoso por una pinche canción hoy de la noche a la mañana es el representante de los fachitos por una pinche declaración ya ahora los fachos lo ven como el cantante que ellos necesitan estuvieron escuchando el fin de semana esa pinche canción over and over and over again aún hay otra vez nos pareció hoy muy chistosón pues ya ahí está él es el nuevo representante yo creo que no no le combino tanto a él porque fíjese si su fama se basa única y exclusivamente en esa pinche canción que la gente escuchaba pues ya no sé quién le va a hacer tanto caso a alguien como él ya no sé quién va a decir así ay sí vamos a ir a a ver la única canción no sé si algún día toca o canto o la chingada vamos a ver o escuchar la única canción que es famosa de este vato por eso es que le digo no sé si puede don David buscarle por ahí su cuenta de Twitter si usted va a su cuenta de Twitter que por si tenía como 700 seguidores perdón no me río es que no es por mala onda uno como persona de a pie puede tener 20 50 seguidores pero este se supone que es famoso ¿no? se supone que es el artista de TV Azteca que lanzaron ahí al estrellato con esa canción y con su telenovela pedorra se supone ¿no? se supone que es así famosón el vato pues tenía como 700 seguidores ahí y ante el escarnio social de inmediato suspendió su cuenta ya ve que usted puede ponerle un candadito a su cuenta de Twitter para que la gente no lo mira ahí está these tweets are protected es que don David tiene todo en inglés porque estamos acá en Estados Unidos yo también significa estos tweets están protegidos ya no se pueden leer nadie le puede escribir a Francisco Pancho Céspedes y tiene 669 seguidores ¿don David? si no me equivoco si alcanzo a leer correctamente correcto correcto que barbaridad ni tanta gente que lo busque ni tan famoso ¿verdad? bueno si son famosón por por sus pendejadas ¿no? por sus por sus obras los conoceréis dice Ubraín ay ando muy bíblico hoy no es porque vengamos del fin de semana fíjense ayer no tuve la oportunidad de ir a misa andamos de corre-corre ya sabe que cuando uno es papá con niños pequeños pues hay que andar de corre-corre pero le decía ahí está este fachito que es ahora el nuevo representante está al nivel del junior este de Longo Miss y de Ferriz y Jari se ora al club de los odiadores insisto uno puede tener la idea que quiera uno puede despreciar algún político u otro no estamos aquí defendiendo a López Obrador pero ya de ser la muerte se ha convertido en algo tan típico de estos fachos de estos personajes de la ultraderecha que ya está cansa ya da hueva verlo lo violentos que son ya nos damos cuenta nosotros los mexicanos y no queremos eso yo no sé quién en su sano juicio va a decir ay sí yo quiero que mis hijos crezcan deseándole la muerte a otro ser humano cabrón pues no ¿verdad? es ridículo pero bueno ahí está este vato ahí si usted está conectando ahí se lo va a poner don David para que usted escuche las pendejadas que plantean los fachos en las redes sociales cuando son entrevistados y como siempre son tan violentos como Pachos Céspedes el hombre famosón por una canción cuando uno viene de un país que tiene mucha necesidad cuando hay un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y no pone por encima de los si usted puede invitar a cualquier presidente me lo pongo porque entonces por eso me cae muy mal ese tipo ahora que se muera ese domingo ¿cómo se le brónde el padre? ¿dónde ustedes que los adoran? hay mucha gente que adoran a los presidentes ¿lo quieren o eso? ¿lo convierten en Jesucristo? ¿qué tal? ¿y el próximo año es una elección? a los presidentes a él se muere por eso se pelea bueno vamos a ir por aquí porque pues andamos no si podemos que estamos en las dos cámaras por acá sigamos tengo un segundito lo que acabo de hacer yo es tratar de cambiar la cámara por acá porque estamos teniendo problemas con una y otra entonces quería ver si era posible yo había aquí cerrado el micrófono pero nos lo abrió don David y se volvió esto en un en un pajarero pero bueno ahí está ahí está no sé si hay posibilidad de que nuestro compañero y amigo don David el Grande nos comparta nuestras redes sociales para continuar con este programa fíjese que también la revista Proceso nos sale con sus chistosadas ahora lo vamos a platicar pusieron un mensaje ahí de que ya no van a ser semanarios sino una publicación mensual que les están robando su contenido a los pobrecitos de Proceso dicen ellos y que ya fueron con un ministerio público y que el ministerio público se burló de ellos por ejemplo porque en efecto no sé a qué se refieran con eso de que se roban su contenido a menos que alguien no sé copiara totalmente la revista Proceso y la publicara con no sé con otro tipo de circunstancias y aparte cobrara por eso se lo va a cobrar y si habría un tipo de plagio pero dicen ellos que hay un plagio y como ya casi nadie los lee pues están ahí preocupados dicen que van a salir alguna vez al mes y que siguen ahí con peritos especializados viendo cómo cómo van a poder enfrentar esta circunstancia pero bueno en esas andan el proceso y antes de cualquier cosa le pido a don David que por favor nos compartan nuestras redes sociales claro que sí claro que sí mi estimado Antonio con muchísimo gusto para toda la gente que está conectada en estos momentos pues gracias gracias ya casi estamos llegando a las 5 mil personas conectadas así que alce la voz compártanos suscríbase del dedito arriba estamos en sin censura tv sin censura media y sin censura presenta esos son los tres canales principales de sin censura en youtube así que alce la voz compártanos suscríbase del dedito arriba no va a pagar nada por hacerlo y nos va a ayudar muchísimo para que más gente nos encuentre por aquí en la plataforma de youtube en facebook pues ya saben que normalmente estamos en nuestras páginas que vienen siendo sin censura tv ya saben en estos momentos no nos quiere transmitir facebook pero pues dígale a todos sus parientes amistades que nos miran en facebook que se vengan para youtube y ahí nos va a encontrar ya que estamos en vivo y a todo color ya saben en estos momentos ya son las 6 con 28 de la mañana en instagram pueden seguir al buen don vicente su cuenta que es arroba sin guión bajo censura guión bajo vicente guión bajo serrano y en su cuenta de twitter que es arroba guión bajo vicente serrano para que no se pierda todos los videos que se van generando durante todo el día ya sabe que el programa se segmentea siempre para su beneficio para que usted lo pueda ver en sus ratos libres si es que le toca trabajar en estos momentos así que nuevamente gracias y le paso una vez más ahora sí los micrófonos y las cámaras a mi estimado amigo Antonio Ruiz para seguir con más aquí en sin censura bueno